Y seguimos con temas legales, miren, y es que aunque hace apenas unos días, ayer de hecho Chumel Torres dijo que la demanda interpuesta por Gloria Trevi acusándolo de difamación y daño moral no había procedido, un nuevo proceso legal ya está ante los tribunales, porque la cantante exige al comediante a través de sus abogados abstenerse de usar el tema Todos Me Miran para su contenido digital y pagar una multa por haberlo hecho sin el debido pago de derechos de autor y el documento se lee textual. Se condena a José Manuel Torres Morales, públicamente conocido como Chumel Torres, se abstenga de comunicar públicamente, poner a disposición y utilizar públicamente la obra base de la acción Todos Me Miran en el presente procedimiento sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva. Se impone, continúa a José Manuel Torres Morales, conocido públicamente como Chumel Torres, una multa inicial consistente en el equivalente a 5 mil veces el valor diario de la unidad de moneda y actualización vigente al día 7 de febrero del 2023, fecha en que se comprobó la comisión de la infracción. Exactamente, bueno, entiendo que son 500 mil pesos lo que tiene que pagar o es a lo que está condenado. En este momento nos enlazamos con el abogado, el abogado de Gloria Trevi, el abogado Hugo Torres de este tema de derechos de autor para hablar con él. Licenciado, ¿cómo es usted? Muy buenas tardes, gracias por tomar la comunicación. ¿Nos puede explicar esto de esta multa, si está firme, es lo que ustedes están pidiendo o es a lo que ya llegaron las autoridades? Cuéntenos, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo Adolfo Augusto, en saludarte y en saludar a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el asunto se resolvió el día de la semana pasada, el 14 de marzo, en primera instancia. Se había hecho valer lo que ustedes ya comentaron, en términos coloquiales una explotación no autorizada de la obra Todos Me Miran. De hecho, hay dos acciones que se ejercieron derivado de esa conducta que cometió el señor Chumel. Una de estas fue la que se resolvió la semana pasada y la otra está pendiente que está en una instancia civil. En esta en concreto se determinó que él explotó sin autorización y con fines de lucro la obra musical, o sea, solo la parte de música de la canción Todos Me Miran, le imponen una multa equivalente a 5 mil humas, que es el monto mínimo que establece la ley, ronda más o menos por los 500 mil pesos, un poquito más tal vez, y le ordenan que se abstenga de seguir llevando a cabo esa conducta. Eso es en concreto lo que se resolvió. A ver, perdón, es que estoy perdido yo en esto. Entiendo que Chumel en algún programa de redes sociales puso la canción Todos Me Miran de la señora Gloria Trevi y como ustedes no lo autorizaron, tiene que pagar 500 mil pesos, ¿correcto? Sí, de hecho sí, lo que hizo esta persona fue utilizar o explotar la música, incorporarla a un video en el que ellos ejecutan la canción y deforman la obra, o sea, es decir, ¿qué me refiero a deformar? Hacen una modificación a la letra, que si ustedes bien lo saben es una letra que busca reivindicar, yo diría que en general a todas las personas que han pasado por un momento complicado, y bueno, irónicamente lo que hace él es deformar la obra para atacar, lastimar o como se le quiera llamar a una persona en concreto, y como lo hizo sin la autorización de la señora Gloria Trevi y en un programa en el que busca entretener, digamos, en el que él está monetizando, en una entrevista, en otro programa también acepta que en ese programa que él tiene, él monetiza todo su contenido, pues justamente por eso se acredita en todos los extremos y se le sancionó. Claro, abogado, justamente limpies quien protege a la creadora de este tema, Gloria Trevi, y justamente preguntarle a raíz de esta sentencia, ¿ese video tiene que ser bajado de redes, si no continúa el aumento de la sanción que se le ha interpuesto, o qué pasa con ese video? Perdón, no contesté en concreto lo que me preguntaron, se le impone una multa porque lo que hizo fue impringir la ley, esa multa, digamos, es la mínima, se puede aumentar, no se aumentaría la multa, si él incurriera en seguirla explotando, se podrían imponer nuevas sanciones, es decir, multas iguales a estas o mayores, o incluso las otras sanciones que establece la ley. Solo quiero apuntar una situación, cuando se explotan derechos de autor sin la autorización del creador o del titular, dependiendo de quién tenga los derechos, además de la multa que impone el INPI, se puede acudir, una vez que se acaban todas las instancias, a reparar daños y perjuicios. O sea, la señora Gloria en algún momento podría incluso pedir la reparación. Abogado, perdón, interrupción, y ante esta sentencia, nada más para que quede claro, ¿este Chumel tiene que bajar, retirar el video de redes sociales o donde lo tenga? El video se bajó desde hace un año, porque justo al iniciar el asunto, se pidió una medida cautelar, pidiendo que el video fuera bajado, y él la cumplió. Entonces, el video ya tiene aproximadamente un año que no está disponible. Ok, abogado, de este lado le saluda Erika. Y cuando habla de más instancias, ¿hay más o realmente aquí se termina y ya no hay nada que hacer por parte del señor Chumel? No, sí podría impugnar en la resolución. Lo que puedo adelantar, sin mis metas muy legales, es que la defensa que hicieron valer, definitivamente la consideración de este lado es que es complicado que pegue, porque no es templada en la ley. Entonces, sí tiene todavía la posibilidad de impugnar, pero ahorita de momento se tiene que abstener de utilizar la obra de la señora. Y cómo se llama, bueno, pues ya sería ver qué decisión van a tomar ellos si impugnan. Oye, licenciado, seguramente se van a impugnar, o sea, no va a sacar si 500 mil pesos se los va a dar, va a impugnar y seguramente irán a revisión y quizá en paro y demás, pero bueno, creo que es un buen avance. Abogado, muy buenas tardes, un abrazo y gracias, mucho gusto en conocerte. Gusto en conocerlo, que tengan una buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Es el abogado de Gloria Trevi en este caso. Que ya no es Sergio Ramírez. No, ya no es Sergio. Sergio Ramírez llevaba, bueno, Sergio ya no. Ya no es. Gracias.